Hola a todos. Bueno, aquí estamos en mi cocina, que es mi lugar más odiado de toda mi casa. Pero estoy haciendo unos fideos, así que les voy a mostrar cómo los hago. Bastante aburrido, pero bueno, no importa. Ahora le vamos a agregar un poquitito de sal. Tic, tic, tic. Ahí soy... Uh, me zarpé, creo. Bueno, no importa. Bueno, les voy a mostrar mis cuadros, mis obras... intentos de obra de arte, ¿no? Esto es con unos caramelitos. Hice uno pura vida. Esto le hace honor a un bar en México que conocí en plaza El Carmen. Esto fue un intento de cuatro estaciones que no me salió. Esto es un... ¿cómo se llama? Es un cuadrito que me hizo un amigo. Y este fue mi primer cuadro de todos. No sé, me hago la que expongo mis obras de arte. Hola, Olivia. ¡Hola! Bueno, estamos por salir. Estamos preparando. Nos estamos esperando para ir a comer. ¡Hola, hola! Es un jueves. No, un jueves a la noche. Bueno, ¿qué más podemos contar, Olivia? Estamos acá charlando. Charlando de la vida. Ahora vamos a ir a comer. Con Nicole. Con Niki nos vamos a comer. Mora. Mora, Nicole, Luis. Y después vamos a ir a bailatear un poquito. ¡Esa! Bueno, con Olivia, además de ser amigas a la ficción, somos muy amigas en nuestra vida. Y, bueno, nos vemos. No puedo llevar la cámara al boliche, pero nada. Chao. Preparate porque en poco tiempo Mirinda te trae el Minuto a Minuto de Pablo.